Siempre nos queremos votar en los que tienen pareja y si tienes un enamorado, pues qué cositas curiosas se pueden regalar. Y casi siempre a los hombres, siempre se nos complica un poquito más. Pues se le va a hacer bien fácil porque hoy aquí, por supuesto, en Viva la Tarde, siempre los tenemos al día. Y le vamos a buscar unos regalitos que, por ejemplo, usted puede tener, buscarlos por internet, que son los más vendidos. Vamos a traerle algo de artículos que se pueden conseguir en diferentes tiendas aquí en locales. A unos precios accesibles y también cositas que usted puede hacer en su casa. Pero, ¿qué les parece, señor director? Tenemos una fotografía que nos dimos una vuelta por diferentes sites de internet. Han vendido una cantidad de productos espectaculares. Obviamente, por ejemplo, fíjate, esto es un mug que tiene una sortija. Esto es para la chica bien sexy. Y esto tiene una taza, no es un mug como cualquiera otro, sino que le sirve también por si usted va a regalar un anillo. Fuera de lo común. Tú te tomas tu café, tío, bien chic. Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, tenemos otras opciones también. Mientras tanto, mírate, por ejemplo, este es otro mug, pero este tiene un pizarrón y trae la tiza para escribir el mensaje que usted quiere. Un mensajito mañanero. Y ese le puede durar todas las mañanas porque le escribe, le entrega el café y le escribe, eres mi amor, te quiero mucho, feliz día. Que tengas lindo día. Hace falta pan, hace falta leche. No, vos estás linda, como eres mi vida. Vamos a seguir con el otro. Mírate, por ejemplo, aquí vemos, este no puede faltar, es la tinta de caramelo. ¿Cómo? ¿Por qué? La tinta de caramelo. Que trae hasta la pluma. Usted le escribe lo que usted quiera en el cuerpo a la persona y después se lo come. Pero tiene que tener cuidado que escribe, que no vaya a hacer que le caiga mal. Así que, ya tú sabes, le puede hacer mala indigestión. Pero, ok, y eso es comestible, obviamente, full. Es comestible, efectivamente. Y se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo. Ok. Vamos con la siguiente. Esa es bien interesante. Esa es bien interesante. Qué raro. Mira, esta es una pieza bien interesante porque es un proyector que usted va a utilizar con su teléfono móvil. Ok. Usted es un rompecabezas, lo monta, salen unos 29 dólares aproximadamente, y qué mejor que pasarla en la casa y utilizar la película que usted quiera. Así que ya usted sabe. Ah, y eso proyecta lo que está viendo en el teléfono. Lo que usted quiera, efectivamente. Uy, tu teléfono proyectado debe ser bien interesante. Bien, amigos, y entonces aquí tenemos en el estudio también a nuestros modelos. Y obviamente vamos a lo que tú estabas hablando. Fíjate, por ejemplo, la chica tiene un capstan. Esto es una túnica que es intercambiable. Este es el mejor regalo que tú le puedes hacer a una chica porque es una pieza que nunca pasa de moda. Es una pieza simple. La puede utilizar tanto para trajes de baño como para una noche espectacular. Fíjate que es una pieza muy útil. De hecho, lo vamos a ver ahora próximamente con nuestra siguiente modelo. Fíjate, por ejemplo, pásale, por ejemplo, Grace. Mira aquí. Aquí vemos, esto es una bufanda. Parece una bufanda, ¿verdad? Sencillamente. Grace, muéstrale para que veas cómo, por ejemplo, te la quitas y la haces automáticamente un medio vestido. Pero fíjate que lo que vas a hacer es abrirlo. Como es en tool, pues obviamente es mucho más fácil trabajarlo. Mira cómo lo puedes convertir automáticamente. Esa es la que me tienes que regalar. Y eso es cool porque de repente puedes estar durante el día en el trabajo y la pasas de noche de un hotel y ya está resuelto. Y ahí lo cambias y automáticamente también lo puedes hacer blusa. O sea, ¿qué te parece, Grace, si le presentas para que veas cómo la pones de lado automáticamente, sacas las manos por los lados y automáticamente tienes una blusa para el alboroto de gallinero, obviamente. Para el alboroto de gallinero. Sí, definitivamente, porque este es un escándalo total. Así que yo te sabes cómo es. Me encanta. Y eso lo puedes combinar también, obviamente, cuando son solo con los leggings, puedes ponerte cualquier otra cosa. Con vestido, con cualquier tipo de maón o algo y se ve súper práctico también. Y entonces, la última forma en que se usa, Grace, ponlo por One Shoulder para que veas, por ejemplo, cómo puedes sacar el brazo por acá y automáticamente te la pones de un lado y ya la tienes de otra forma. O sea, este es el cuarto estilo que puedes hacer con una túnica. O sea, que tienes con, de repente, una sola bufanda tienes cuatro o cinco estilos de camisa. Cinco estilos completos y es el regalo perfecto porque no es una pieza costosa y nunca te pasa de moda. Vamos con nuestro siguiente modelo. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, también otra túnica que no es intercambiable pero es muy práctica también. También, fíjate que estas las puedes utilizar en la chica, tanto también para traje de baño como para un cóctel o para una noche espectacular. Es llamativa, es obviamente súper sexy porque deja ver la figura de la persona. Anthony, ¿se sugiere por debajo utilizar colores neutrales o...? Fíjate, para este tipo de cosas debe utilizarse monocromático que básicamente es toda de un mismo color porque el punto focal va a ser el print de la pieza. Están espectaculares. Y entonces también vamos a ver, por ejemplo, aquí esto, lo que serían nuestros próximos modelos. Mira, esto es una pieza que puedes hacer en la casa. Es una pareja. Si no tienes mucho presupuesto, lo que vas a hacer es comprar unas camisetas y mira, puedes pintar el corazón cuando ellos se juntan. Es el corazón junto. Echale el brazo, echale el brazo. Echale el brazo. Echale el brazo. Echale el brazo. Fíjate que esto lo haces con acrílico en cualquier t-shirt y puedes estar bien chévere con un regalito para entretenerte en la casa. O para compartir esa misma noche. Para compartir esa misma noche. Te tomas las fotitas y las subes en Facebook. Mira qué bonito. Mira, por ejemplo, aquí qué gracioso esto. Uy, qué común. Aquí que tenemos. Esto es otra cosa que puedes hacer. Y dice Tita. Sí, mira, es dibujar. Ah, no. Boni. Entonces, ¿qué pasa? Lo puedes dibujar en tu casa con acrílico también y puedes hacer un dibujito cómico. Eso sí está bien original. Y obviamente, fíjate que están las dos con sus respectivos nombres. Pura casualidad, pura coincidencia. Que diga Tito y Boni. Dejarlo secar. Dejarlo secar antes de que lo vayas a usar. Dejarlo secar porque si no, imagínate. Dejarlo secar y ya me estoy yo con el Boni aquí. Boni para mañana. Mira qué chévere. Y esto es todo súper económico porque... Porque es una funda sencilla. Lo utilizas con acrílico. No tienes que ser un pintor de último. No, yo creo que el hacerlo uno mismo le da el toque especial. Efectivamente. Y después se embarra con la tinta de caramelo. Y ya estamos ahí. Y que te robas las hormigas después. Efectivamente. Y miren, por ejemplo, aquí tenemos en la mesa diferentes tipos de regalos que son muy prácticos, sencillos. Los palitos de olor, que son estos que están en la caja de atrás. Qué rico. Unos holders en forma de escultura, pero es para los tea lights. O sea que se ve súper chévere. Siempre todo relacionado con velitas. Si vas a regalar unos chocolates, es muy importante que los chocolates sean de buena calidad. Por favor. Y obviamente, les traemos un chocolatito aquí en el estudio para que ustedes vean, Tita. Chicos, mira, una bata. No sé, me preocupa. No sé por qué me preocupa. Déjame ver cómo voy a pedir. Mira, una bata es siempre útil para regalar. ¿Por qué? Porque la puedes utilizar precisamente con tu pareja. Chicos, ábretela. Por favor. Ya está, mira. Yo sabía que vendría que viva. Obviamente, fíjate que es con los boxers para estar en la casa. Obviamente. Que está espectacular de chocolatito. El chocolatito. No viene con los cuadriculados, pero por lo menos está ahí. Y entonces, cualquier cosa me pueden escribir a antoniquintana.com para saber en dónde podemos conseguir todos estos artículos. Y nosotros les hacemos llegar los resultados. Y tú siempre estás bien pendiente de las redes sociales. Entonces, les contesta a todos aquellos que tengan dudas. A todos los que tengan dudas o con respecto a los temas que vamos a discutir acá, me escriben. Que con mucho gusto lo vamos a discutir, por supuesto, en el programa de moda Viva la Tarde. Muchas gracias, Anthony. Con estar con nosotros. Ahora nos vamos a una pausa. Y más adelante vamos a estar regalando certificados de Eden Secrets. Así que tienen que estar muy bien.